Mi Tomo está siendo un éxito en toda Latinoamérica, por favor, juégalo, sé que te gustará. Mi juego, Mi Tomo, ya está disponible en todas las tiendas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Guatemala. Sé que te va a encantar, muchas gracias. Muchos desearíamos que estas dos frases fuesen real, pero lamentablemente Mi Tomo, primer juego de Nintendo en colaboración con Dina para smartphones, no se encuentra disponible en todos los países de habla hispana. En este vídeo no nos adentraremos en explicar el porqué de esta decisión, sino que le mostraremos el modo en que podrán jugar Mi Tomo siendo habitante de cualquier parte del mundo. Antes de comenzar, aclarar que al menos en Chile hay hora central de Dina, que el juego no esté en Chile quizás sea por poco tiempo. Sin más, allá vamos. ¿Cómo descargar Mi Tomo? Como muchos saben, Mi Tomo solo está disponible en iOS y Android de momento, así que nos centraremos en esos dos sistemas operativos. Antes, es bueno que sepan los requisitos. Debes tener más de 13 años para usarlo. Si es dispositivo iOS, debe ser iOS 7 o superior. iPhone 4 no ejecuta el juego. Si es Android, tiene que ser 4.1 o superior. Aún no se conoce al detalle los dispositivos que no lo soportan. Para descargarlo en iOS es bastante simple, pero se tiene que hacer un sacrificio. Se debe crear una nueva cuenta en la App Store, pero esta vez en Estados Unidos. O sea, tendrás que sacrificar tu cuenta antigua. Con esa nueva cuenta, entras a la tienda, lo descargas y listo. En dispositivos Android, la cosa se complica un poco. Para instalarlo, se debe descargar una APK, la cual la pueden obtener en un enlace que está en la descripción. La descarga es muy segura, y cada vez que salga una actualización, podrán fácilmente descargarla desde allí. Cuando tengan descargada la APK, para instalarlo deberán activar en su equipo la opción de instalar aplicaciones de orígenes desconocidos. Para hacerlo deben ir a Ajustes, y allí en cada equipo es distinto. Se debe tener más que en consideración que esta APK no funciona en equipos ruteados. Al iniciar el juego, deberán seguir con tranquilidad cada una de las instrucciones. Si tienes una cuenta Nintendo o un Nintendo Network ID, podrás usar tu Mii de aquellas cuentas. También, si quieres, puedes usar tu cuenta de las redes sociales más importantes. No va al caso de dar más detalles, pues el mismo juego explica todo con sumo cuidado. Ahora vamos con un tema importante, y es el de agregar amigos. Para hacerlo es bien simple. Deben tocar en la parte inferior de la pantalla el icono de amigos. Allí, tocan el botón naranja grande, que dice agregar amigos. Luego, tendrán la posibilidad de vincular con Facebook y Twitter. Los amigos y cuentas seguidas que tengan mi tomo, serán mostrados, y de ese modo podrás agregarlos. El otro método es hacerlo con el cara a cara, pero para eso necesitan estar los dos equipos que se agregarán cerca. Y nada más. Tutorial terminado. Como ven, es todo muy simple. Así que si quieres hacerte de mi tomo, solo sigue las instrucciones. Algunos datos extra. Si lo vinculas con tu cuenta de My Nintendo, podrás obtener monedas de platino cumpliendo ciertas misiones. Y eso sería todo. Ya puedes empezar a gozar de mi tomo, y conocer detalles ocultos de tus amigos. Ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido mi tomo? Si tienes alguna duda extra, no dudes en preguntar en la caja de comentarios. Si te gustó este pequeño tutorial, no dudes en suscribirte, compartir y darle me gusta. ¡Gracias!